El objetivo de nuestro experimento es hacer que la Coca-Cola explote. Para este experimento vamos a necesitar una Coca-Cola y Mendoza. El procedimiento consiste en abrir la Coca-Cola e introducir los Mendoza. La Coca-Cola al ser desplada explota. Las conclusiones son que con la exigencia de los Mendoza y el gas de la Coca-Cola provoca esta reacción haciendo que explote. ¡Suscríbete al canal!